Dos en lo que fue la semana mayor, tres en la siguiente, todavía el día de ayer, uno. La imprudencia de manejar exceso de velocidad. El día sábado tuvimos también excesivos accidentes viales, todos generados por alcohol y por falta de precaución, así como el exceso de velocidad. Yo invito a la ciudadanía a que hagan conciencia, que entiendan que traer un vehículo es traer un arma. Son demasiados los daños que se pueden ocasionar al ir conduciendo, así que si no toman las medidas de precaución correspondientes, los accidentes se nos van a seguir incrementando. Como les decía, el día sábado, considerando que en un día normal son cuatro accidentes, el día sábado hubo 30 en un solo día. Desde las nueve de la mañana se detectó el primer ebrio conduciendo. Se incrementó un día el operativo mezcal, se realizó jueves, viernes y sábado y tuvimos 54 personas ebrias.